Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy el inquilino con Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tienes hoy la inquilina? Hoy tenemos a la periodista Teresa Muñiz en una celebración de la primavera y una invitación al viaje que nos realiza el también periodista Josep Pla. Es un texto de Josep Pla el que va a leer Teresa. Exactamente, en el que se habla que precisamente la primavera es el mejor momento para viajar. Viajar como entendía Pla, que era andando. ¿Qué es lo que encuentra Pla y qué es lo que cuenta ese texto? Pues el consuelo de la naturaleza frente al terror de la naturaleza humana. Así te lo parece, el terror de la naturaleza humana. Bueno, tenemos pruebas más que suficientes, ¿no? Vale. Pues escuchamos y vemos también en radiocordoba.es a Teresa Muñiz y la versión en catalán a Nela Domínguez Jurado leyendo este texto de Josep Pla. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Ahora es el mejor tiempo, querido amigo, de andar por el mundo. Las lechugas tienen un hilo lejano de frescura de nieve. La carne a la brasa es sanguinolenta y azul. El bocado agudo y el paladar afilado y abundante. El cielo, alto y glorioso, huye en todo momento. El aire es suave. El sol es tibio y el viento pequeño lleva una ramilla de hinojo, de romero y de esparraguera. En los riegos hay un surco de agua, salen los berros de los bordes, se afinan los espárragos. En los huertos las habas sacan el ojo y la oreja del liebre asustada. Los almendros son de color de rosa. Los manzanos tienen un vello de carmín tornasolado. Los detalles de las hierbas se dibujan con una ternura perfilada y da gusto abandonarse, con la contera del bastón, al sueño de seguir la caligrafía de las plantas. El mar, lejano, verde y azul, poblado de formas vagas, va pasando. Todo es infinitamente más consolador que asistir a las representaciones de este mundo en la vana demencia ornitológica, gótica y jorobada del material humano. El inquilino Ara és el millor temps, estimat amic, d'anar pel món. Els ancians tenen un fil llunyà de frescor de neu. La carn a la brassa és sanguinolenta i blava. La dent aguda i el paladar esmolat i abundant. El cel, alt i gloriós, fuig tot hora, l'aire suau. El sol és tevi i el vent petit porta una ramiola de fonoll, de romaní i d'esparreguera. En els recs hi ha una coeta d'aigua. Surten els creixents de les vores, s'afinen els espàrrecs. En els horts, les faberes treuen l'ull i l'orella de llebre esverada. Els amatgers són de color de rosa. Les pomeres tenen un borrissol de carmí. Tornar solat. Els detalls de les herbes es dibuixen amb una tendresa perfilada i dona gust d'abandonar-se. Amb la viroia del bastó, el somni de resseguir, la caligrafia de les plantes. El mar llunyà, verd i blau, poblat de formes vagues, va passant. Tot és infinitament més consolador que assistir a les representacions d'aquest món, a l'habana demència ornitològica, gòtica i japeruda del material humà. El inquilino Sí, queda bonito. Con esta traducción libre de catalán que estamos destrozando.